Música Bueno, Santiago Roncagliólogo, además de ser un miembro destacadísimo, una nueva generación de escritores, cuando digo nueva no estoy hablando de novísimos o jovencísimos, sino de una nueva generación ya consagrada por premios de carácter internacional, como el premio Alfaguara, una generación que Santiago integra, Santiago Roncagliólogo es peruano, integra junto a Gabriel Vázquez, junto a Newman, junto a un montón de nombres, que correspondería a una generación que viene entre 10 y 15 años después de esa generación boom, entre comillas, que fue la de alguien como Bolaño. Quiero ubicar esto porque es una generación que no necesariamente tiene ese rol intelectual, sino que son escritores, salvo en el caso de Gabriel Vázquez, que es un escritor intelectual, que trabaja desde un punto de vista crítico el movimiento literario. El caso de Santiago es escritor-escritor, escritor que tiene un background, una formación como periodista y como cineasta. Su formación universitaria es de quien aprendió a hacer guiones de cine e investigación para hacer guiones de cine documental. Su formación periodística no es el periodismo cultural, lo sé todo y soy el gran intelectual, sino el periodismo de investigación, liso y llano. Él, como amigo, se define con una, no humildad, sino con una llaneza y sinceridad, como alguien que sabe narrar historias. Yo me encierro ocho horas al día en un lugar aburridísimo. Es un estudio sin buenas vistas, sin televisión, está a cinco pisos sin ascensor, o sea que nadie quiere subir. Estás ahí ocho horas y más vale que escribas porque te mueres del aburrimiento. Tú tampoco quieres bajar porque hay cinco pisos, luego vas a tener que subirlo de nuevo y es silencioso un pequeño estudio, muy chiquitito, pero solo necesito estar sentado. Y ahí trabajo hasta que llega la hora de recoger al niño del colegio y me voy al colegio. Y nada, luego he estado ahí. También necesito estar fuera de los libros un rato. Por eso hago periodismo también, porque si no también eres un tipo que vive encerrado en un cuarto. Tienes que sacar la cabeza, mirar un poco. Pero bueno, cuando no lo estoy haciendo es bien pacífica mi vida. se sentó en el inodoro que ocupaba una especie de cabina en el rincón. Para su sorpresa, en vez del frío tacto del asiento al que estaba acostumbrado, lo recibió una sensación cálida y mullida que se extendió por sus nalgas y sus muslos como si la taza fuese un cuerpo vivo y afectuoso. era lo más parecido al cariño que Max había experimentado en las últimas horas. Me gustan las historias que me hagan viajar. Que no que me confirmen las cosas que ya sé y las cosas que ya pienso. Para mí, escribir los libros reales, las historias reales, es una manera de viajar a investigar una época, un tiempo y también de meterte en unos personajes. Todo lo que haces es investigar y todo es real, pero tú eres un novelista, tú tratas con personajes, no con hechos sociales. Y tratas de entender cómo se sienten y cómo están. Y es, escribir esas cosas es el placer de viajar, es viajar de la mejor manera. Conseguir poder pagar una investigación en la mafia italiana en el Caribe o ir a las cárceles a hablar con los terroristas y con los militares de la violencia en el Perú o venir a enterrarme en los archivos de Uruguay para buscar la historia de un escritor que nadie conoce fuera de Uruguay y que tiene cartas de todos los famosos. No sé cómo decirlo, es espectacular. Es increíble que esto sea tu trabajo, ¿no? Es un placer de trabajo. Bueno, lo fascinante de escribir la historia de Enrique Amorín era escribir la historia real de un mentiroso y tú puedes documentarlo todo rigurosamente y todo puede ser falso. y mis otras fuentes las fuentes directas Pablo Neruda en sus memorias Chaplin en sus memorias también mienten. Los biógrafos de Neruda y de Borges me decían no hay nada peor que un autobiógrafo mienten todo el tiempo porque cambian su versión. en ese sentido era como hacer una novela y con un personaje que era muy bolaño un escritor en medio del mundo de los comunistas en medio de la violencia política. Este hombre inventó el marketing literario. Esta es una de sus fotos promocionales de los años 30 cuando no existía el marketing literario ni de casi nada y es una foto de su novela La carreta como queda claro por la imagen. La historia de esta novela se originó en su primer libro de cuentos. Era la época en que los escritores tenían que decidir si eran surrealistas y juguetones y fantasiosos o realistas socialistas y más bien políticamente comprometidos. Amorim que era muy hábil socialmente decidió ser los dos para no tener ninguna posibilidad de perder. Así que escribió un libro de cuentos muy surrealistas pero escribió dentro de esos cuentos uno muy realista y muy sordido muy social sobre unas prostitutas itinerantes en algún lugar del mundo de la de la Pampa el era uruguayo y la crítica destrozó todos los cuentos del libro dijeron que eran pésimos dijeron que eran horribles el único que le encantó a la crítica fue el cuento de las prostitutas sórdidas de la Pampa así que como tenía mucho sentido de la imagen y los negocios literarios lo que hizo fue volver a editar ese cuento solo en otro libro y funcionó muy bien así que lo extendió y volvió a publicarlo ya como novela como una novela que se llamaba La carreta y después la novela fue bien y amplió la novela en 100 páginas más para volver a publicar la misma novela que siguió teniendo éxito fue su único gran éxito pero lo tuvo cuatro veces los latinoamericanos estamos acostumbrados a leer de los escritores como si fuesen sacerdotes como si fuesen unos tipos que han estado sentados pensando en grandes cosas sin hacer nada y Amorim no era así Amorim se lanzó a vivir la vida que quería vivir quería conocer a los grandes artistas y estuvo con los grandes artistas lo contó se consiguió que alguien haga un libro sobre él 50 años después no es convencional contar esto la gente espera que cuente algo más solemne y yo cuento lo que hay yo cuento lo que hay en los archivos que eran las cartas no son hechas para ser públicas las cartas son privadas se las mandan de unos a otros no esperan que las lea alguien más entonces son un documento personal que la gente no conocía todo el mundo creía que Enrique Amorim era un mujeriego claro porque es que él hacía ver en la prensa que era un mujeriego porque no podía decir lo que era aquí había gente que se sentía ofendida en lo personal que sentía que y que quería demostrar que Amorim no era homosexual y es muy difícil entrar en esta discusión porque yo tengo unas pruebas de ahí y ellos me cuentan sus anécdotas de infancia entonces uno me dijo una cosa horrible me dijo si yo lo veía a Amorim que recogía chiquitas por la calle y yo pensaba usted me está diciendo que es pederasta esa es su defensa de pero bueno a eso vienes también o sea vienes y traes un libro y tienes que conversar con la gente con la gente involucrada en el libro a veces discrepas pues discrepas y también vienes a discrepar y a dar la cara y a decir hey aquí estoy quiero que hablemos del libro pero es difícil para mucha gente cercano es personal yo comprendo eso también los periodistas somos moralmente indefendibles nos metemos en la vida de la gente rascamos si es importante para entender una época un lugar un momento un arte rascamos en sus intimidades sacamos los cadáveres de los armarios y lo hacemos público y lo ponemos luego para que todo el mundo lo lea tenemos derecho a hacerlo creo que es un derecho que además que debemos defender pero también las familias tienen derecho que no les guste y es un derecho que tienes que respetar con este libro con este libro pensé tenemos que contar una historia y tenemos fotos muy bonitas para contar esa historia pueden ver a los personajes reales de esa historia y esas personas que son Borges Neruda García Lorca entonces lo más bonito es ir contando a través de las fotos la historia para que la gente se deje llevar por la historia la idea es crear un clima muy teatral ojalá porque también me parece que si quieres que la gente vaya a pasar unas horas escuchando de tu libro tienes que disfrutarlo tienes que tratar de que sea algo novedoso si puedes hubo un momento del arte del siglo XX en que todo se volvió político todo se volvió tuvieron que tomar posición y en ese momento se mezcla en el arte y el poder y es un momento fascinante para una historia cuando viene Federico García Lorca a Argentina a Uruguay y se queda en Buenos Aires es una estrella es una gran estrella es un momento muy glamuroso de la vida de Lorca rodeado de todo el glamour porteño eran los tiempos de Natalio Botana y el periódico Crítica el primer magnate de los medios y García Lorca es muy mediático y es muy carismático y es muy simpático es perfecto para los periodistas le quieren tomar fotos sale bien en las fotos hace charlas en las que canta y toca el piano hace dibujos te los regala es un personaje muy glamuroso y está ahí viviendo con todos estos grandes artistas Neruda está por ahí Borges está por ahí la mayoría de ellos estos escritores porteños de los 30 eran bebedores bohemios con muy poco interés por la política pero matan a García Lorca y de repente la historia los arrastra cuando matan a García Lorca les han matado un amigo el tipo que estaba ahí y en el libro era muy bonito contar toda esta historia contar cómo cambia el arte del siglo XX cómo se politiza todo el arte del siglo XX a través de los ojos del que no sale en la foto del artista que nadie está viendo pero del que siempre está ahí y conoce las intimidades de ellos conoce la gran historia pero también las pequeñas envidias las mezquindades Amorim es un personaje muy ambiguo muy misterioso y yo decidí guardar algunos misterios siempre pensé que parte de su fascinación eran los misterios que creaba las carnadas que soltaba para que siguiéramos sus historias era un prestidigitador de la imagen pública era un mago de los medios y de la historia para mí para mí la vanguardia de la ficción ahora es la no ficción lo más interesante que leo de América Latina son cronistas Josefina Licitra o Leila Guerrero o Gaby Biner gente que está contando historias reales y también gente como Patricio Prón o Juan Gabriel Vásquez o Guadalupe Netel o Sambra o Alejandro Sambra que están contando las historias políticas de sus países a través de historias íntimas de historias muy cercanas de lo que ellos vivían en sus familias y esas cosas sirven en común son pocas pero hay pero presenté la cuarta espada en Perú y fue bonito y extraño porque además lo presenté en las cárceles fui a las cárceles a presentárselo a sus personajes y y al principio todos pensábamos que eso iba a ser una bomba que que podía en cualquier momento montarse un gran lío en una presentación y cuando yo entro a las presentaciones ahí estaban en las cárceles y fuera de las cárceles gente de Sender Luminoso militares gente de izquierda gente de derecha congresistas políticos y esto podía ser una bomba pero en general más bien fueron se convirtió en una oportunidad de la gente de contar sus pequeñas historias o hacer pequeñas preguntas y y habíamos generado un bonito diálogo dentro de la sociedad entre la gente sobre su pasado sobre lo que había ocurrido por todas las partes pero eso era político la gente puede mantener más la calma incluso en lo político incluso en algo tan terrible es que yo tenía una gran ventaja en el Perú con el tema de Sender Luminoso porque yo era peruano pero era extranjero venía de un medio extranjero y además tengo que escribir para extranjeros y ya llevo años viviendo ahí y hasta hablo raro y entonces tenía la cercanía conocí el pasado yo había estado y era mi guerra pero a la vez tenía la distancia para poder escribir una buena historia ¿no? en algún sentido en todas las cosas que pasaron además nosotros éramos extranjeros porque aquí en el Río de la Plata cuando se pusieron a desaparecer gente desaparecieron estudiantes intelectuales periodistas gente urbana que es la gente que hace memoria histórica es la gente que va a hacer los reportajes los libros eso fue con todo una gran ventaja porque en Perú murieron y desaparecieron los campesinos que no hacen reportajes no hacen libros no tenían colegios no estaban alfabetizados no existían muchos de ellos no tenían documentos ya estaban muertos para el Estado antes ¿no? yo finalmente vivía en Lima había bombas había apagones había cadáveres pero no no nos estaban matando así mi mirada era muy distinta a la de ellos yo era un extranjero ahí ¿no? no? no 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 Bueno, es que cuando yo era chico, cuando yo crecía, la literatura era muy experimental en América Latina. Entonces, si tú querías historias, te ibas al cine. Era el cine donde había historias que podías seguir y perderte. Siempre fue mi referente narrativo. Y pudor vino de las películas independientes americanas de los años 90. Happiness, Tormenta de Hielo. Tormenta de Hielo fue impactante cuando la vi. Y cuando me reuní con los directores, con los directores que querían hacer la película, lo primero que me dijeron fue, bueno, estamos pensando en el estilo, película independiente americana, tipo Happiness y Tormenta de Hielo. Y pensé, excelente, ellos van a hacer la película que yo haría, con una diferencia. Ellos sí saben hacer una película y yo no. Entonces yo sabía que iba a ser diferente y que confiaba en ellos y en su sensibilidad. Y no me vi defraudado. La película es muy dramática. La novela tiene más humor. Pero es que es muy difícil rodar con niños y con animales. Y había niños, así que quitaron al gato. Y el gato era en realidad el que tenía todo el humor, ¿no? Pero fue muy divertido ver todo el proceso. Me subía, me hice un cameo, pero fui eliminado en el montaje final. Y ver cómo cobraban vida a todos los personajes y ver cómo aparecían. Era fascinante. Era como ver a tus niños aprender a hablar. Fue un proceso muy lindo y me gustó. Me gustó también que fuese diferente la película. Me gusta que puedas leer la novela y ver la película y no sean igual. Fue un proceso muy lindo y me gustó. Fue un proceso muy lindo y me gustó.